muy buenas a todo gente guapísima que están viendo este vídeo yo soy víctor y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo chicos en el día de hoy vamos a reaccionar el primer trailer de la película live version de la sirenita la cual llegará a los cines el 26 de mayo del 2023 la verdad estoy muy emocionado por esta película ya tengo muchas ganas de ver cómo lucirá heli como ariel la sirenita y nada chicos sin más preámbulos vamos a reaccionar a este primer adelanto y vamos allá en 3 2 1 antes de comenzar con el vídeo me gustaría recordarle que no se olviden de activar la campanita de notificaciones así sabréis cuando subo un nuevo vídeo wow chicos qué emoción wow esperen aún no le he visto la cara pero le he visto el pelo y me encanta chicos si se ve me encanta se ve muy muy bien la actriz como ariel wow wow mayo de 2023 chicos wow 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 ha sido una pasada me ha gustado mucho este primer teaser trailer y la actriz hailey bailey se ve muy muy bien como ariel me gusta el color de su pelo en la cara la verdad luce muy muy bien me ha gustado muchísimo chicos y nada esto ha sido todo la verdad estoy muy emocionado por esta película como ya le dije es estrenar el 26 de mayo de 2023 y nada chicos hasta aquí este vídeo espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego